Beli, Beli, eres mi mejor amiga, Beli Beto, Beto, yo quiero jugar contigo, Beto Y por siempre soñar, y aprender a cantar Y viajarás un mundo de diversión Beli, Beli, eres mi mejor amiga, Beli Beto, Beto, yo quiero jugar contigo, Beto Y por siempre soñar, y aprender a cantar Y viajarás un mundo de diversión